Hay cosas que tenemos que aceptar, nos gusten o no nos gusten en un momento determinado y son las cifras macroeconómicas. Las cifras macroeconómicas de este país, no de ahora, de hace tiempo atrás, vienen creciendo y vienen en aumentos. Bueno, últimamente vienen reduciéndose un poco, pero siguen siendo que es como les gusta compararse a los políticos las mejores de Latinoamérica. A mí no me gusta entrar mucho en el tema de cifras porque siempre digo que al final es como un vaso. Lo puedes ver medio lleno o medio vacío. Toda cifra tiene dos caras. Tú puedes decir que venimos de un crecimiento económico por arriba del 5%, pero también tenemos entonces que ver cómo permea eso abajo y que la población en general no lo siente y que la realidad es que la actividad comercial está desacelerada, que los centros comerciales están cada vez vendiendo menos, los comercios están vendiendo menos y eso impacta directamente en el pueblo panameño que lo siente y lo percibe así, a pesar de lo que se dice. Puedes hablar y decir que tenemos 5.6% de desempleo, que no se ha aumentado, pero entonces tienes que ver la otra cara de la moneda que te dice que del año pasado acá, y por cifras estadísticas del mismo INEC, se han perdido 5.600 plazas de empleo en el sector privado. Entonces siempre vas a tener un contrapunto y todo va a depender de qué cara de la moneda quieras ver. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.